Perdóname mamá Cuando quizás no te he obedecido El amor que tú me has dado Todo lo llevo en mí Por eso yo ni con la muerte te dejaré Nunca mamá te olvidaré Nunca mamá te dejaré Quiero verte siempre feliz Y a tu lado quiero vivir Quiero verte siempre feliz Y a tu lado quiero vivir Nunca mamá te olvidaré Nunca mamá te dejaré Madre, querida mamá De todas las cosas que hay en este mundo De todo lo bueno que puede existir Tú, con tu sencillez Vales más que todo Por algo tu nombre es madre Perdóname mamá Yo sé muy bien Que por mí has sufrido Perdóname mamá Cuando quizás no te he obedecido El amor que tú me has dado Todo lo llevo en mí Por eso yo ni con la muerte te dejaré Nunca mamá te olvidaré Nunca mamá te dejaré Nunca mamá te olvidaré Nunca mamá te dejaré Nunca mamá te dejaré Nunca mamá te dejaré Nunca mamá